Ima Beats Hablan de mi pues, lo único que pueden Pa' mi no son nada, yo tengo los verdes Hablan de mi pues, lo único que pueden Pa' mi no son nada, yo tengo los verdes 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 Purchase your tracks today. Tengo los verdes, oh, tengo los verdes, oh, tengo los verdes. Oh, tengo los verdes, oh, tengo los verdes. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Tengo los verdes, oh, tengo los verdes. Oh, tengo los verdes, oh, tengo los verdes. Oh, tengo los verdes, oh, tengo los verdes. Oh, tengo los verdes, oh, tengo los verdes, bro. Oh, tengo los verdes, oh, tengo los verdes. Oh, tengo los verdes. Oh, tengo los verdes. Gracias.